Hola amigos, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, mirad. Uno, dos, tres elementos sobre cuatro divisiones, ¿vale? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro margaritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco apapolas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tulipanes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete números en el dial del teléfono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once lunares en la corbata azul. Y todo un mensaje, no os lo perdáis. Ahora os enlazo en el próximo vídeo donde os cuento el porqué de las mentiras de las pinturas surrealistas. Aparte de otras cosas más interesantes. ¡Ay, Dios mío! Vamos a contar mentiras. Hasta ahora, amigos, pero mentiras, ¿eh?